Música Música Mi vida es que dios a veces otra vez, yo siempre estaré enamorado Un día es daño de un amor, 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 sin olvidar el pasado Como quisiera encontrarla, como quisiera tu amor Como quisiera encontrarle dale amor, porque me quiero Dale a mi amor, porque me quiero Dale a mi amor, porque me quiero Música 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 ¡Gracias! 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 En querer, en querer, en querer, en querer En querer, en querer, en querer En querer, en querer, en querer, en querer, en querer 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 En querer, en querer, en querer Ahora con la doctrina y el sol ya no Sin amar, sin querer, no trabo de él Por su mal error Por su mal querer Por su mal error Ahora con la doctrina y el sol ya no Por su mal error Por su mal error Por su mal querer Por su mal error 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 Por su mal error